Power Rock, música sin fronteras. La música mueve corazones, el alma habla a través de ella. El arte se convierte en una adicción. Power Rock te da la energía que calma tus sentidos. Sonidos extremos que te harán sentir. Power Rock, música sin fronteras. Televidentes y oyentes de Power Rock, bienvenidos una vez más a esta emisión de Power Rock, música sin fronteras, que se emite a través del canal 3 de Ángeles Televisión, en el canal 36 de TV Armerio, y por supuesto a través de nuestra emisora online, Power Rock Online. Así de sencillo nos pueden encontrar y escucharnos desde ya. Saludamos de una vez a mi compañero Daniel Resterpo. Daniel, bienvenido nuevamente, buenas tardes. Y bueno, empezamos Power Rock desde ya. Gustavo, un saludo para usted, un saludo especial para todos nuestros televidentes y oyentes alrededor del departamento del Tolima y en todo el mundo que nos estén escuchando a través de PowerRockOnline.com y a través del canal Ángeles Televisión y en los municipios de Falan, Palo Cabildo y Armero. Un saludo cordial. Así es Daniel, pues hay que saludar a todos los televidentes, a todos los oyentes que a esta hora están sintonizados ahí a través de Power Rock, música sin fronteras. Bueno Daniel, pues hay que decir que ya llevamos una semanita con la emisora online. Ha habido muy buena acogida por parte de muchas personas, nos han escrito a través de la página, nos han manifestado que está buena la programación y poco a poco seguimos teniendo más sorpresas para el programa. Así es Gustavo, ha gustado mucho, les ha llamado mucho la atención la programación, hemos tenido muy buena respuesta. Recuerden que ahí tienen un chat por donde se pueden comunicar con nosotros. Así mismo, si quieren estar comunicados de noticias de la música, puede estar a través de esa página PowerRockOnline.com y le tenemos detalles sobre acontecimientos, eventos, conciertos que se van a llevar a cabo y claro, todo lo referente a la ciudad de Ibagué y al departamento del Tolima. Así es Daniel, pues nosotros siempre estamos ahí muy conectaditos y muy pendientes con todos los hechos que pasan en la capital musical, además porque ahorita mismo se viene el Festival Folclórico Colombiano que no lo podemos perder. Claro que sí, es un evento que llama mucho la atención en la ciudad, es un evento que ya es, se podría decir, como un ícono de la capital musical de Colombia y que obviamente, a pesar de que muchos dirán, oye, pero no es rock, pero obviamente va a estar muy apoyado por nuestro programa. Así es, porque no solamente no es porque no sea rock, sino que además también es cultura, PowerRock no solamente es rock, música, sino también es cultura, también es arte y todo esto hace parte de un solo sentir. Además estamos en la capital musical, que es Ibagué y pues precisamente aquí se celebra el Festival Folclórico Colombiano que es una fiesta a nivel nacional. Al igual de lo que pasó hace algunos meses, que el Festival de la Música Colombiana, que también es ya un patrimonio de nuestra ciudad y de nuestro departamento, que se lleva a cabo aquí en la ciudad de Ibagué y obviamente la idea es que PowerRock cura toda esta clase de eventos. Así es Daniel, pues bueno, empecemos de una vez con el programa, vámonos con las redes sociales, ¿cómo nos pueden encontrar a través de Facebook? PowerRock, así, sencillo, en Facebook, PowerRock. A través del Instagram como arroba PowerRock1, a través del Twitter como arroba PowerRock1 y por supuesto en nuestro correo electrónico como powerrocksinfronteras arroba gmail.com pero también ahora nos pueden encontrar a través de la emisora, a través del online. ¿Cómo es la emisora, Daniel? Nos pueden encontrar por nuestra página web powerroconline.com o por nuestra aplicación, la pueden descargar como PowerRock, así, sencillo, PowerRock y ya tienen la emisora, la llevan a todos los lugares y eso es lo importante, en su app Android. Así es, así que pues muy pendientes todos los televidentes para que se pongan pilas a descargar ya la aplicación y por supuesto nos visiten a través de nuestro portal web www.powerroconline.com, ahí estamos subiendo todos los días noticias, estamos subiendo también las notas que hacemos a través de nuestro canal y por supuesto también pues todos los oyentes muy pendientes de la emisora porque en esta emisora online tenemos muy buena programación musical además de excelentes programas. Ha gustado mucho Gustavo, realmente ha gustado mucho, me han escrito no solamente al chat sino también al whatsapp de que muy buena programación, que les gustaría tener tal grupo y así mismo les llenamos los antojos a nuestros oyentes, les decimos que obviamente van a tener eso e inmediatamente se le empieza a poner música del grupo que ellos quieren. Daniel, pues de una vez ya que usted dice música, vayámonos con el bloque musical, primer bloque musical que tenemos aquí en Power Rock, vamos a ver qué música, qué videos, qué artistas tenemos en el día de hoy. Vamos a ver qué tiene nuestro productor aquí en Power Rock, música sin fronteras.